Es un esfuerzo institucional que pretende mantener ocupado el tiempo de los estudiantes para evitar que se compenetren en acciones ociosas, por ello los cursos de verano. Nosotros le llamamos escuelas abiertas, otros lo llaman vacaciones recreativas, escuelas de verano, pero con el objetivo de recrear a los niños y aparte de eso, que aprendan el fomento de valores, pero también el arte, lo que queremos es porque hemos crecido mucho en cuanto al arte se refiere en Monazán. La Policía Nacional Civil colabora en los talleres, ellos han participado en charlas de orientación en los centros escolares para prevenir la violencia. Nosotros estamos haciendo coordinaciones con todas las instituciones, ya sea el Ministerio de Educación, el destacamento militar número 4, PREPAS y INJUVE. Y la Policía, que por supuesto es la que lleva siempre la batuta del programa que se va a llevar a cabo durante dos semanas. Otra institución que ha dirigido charlas y actividades en las escuelas es PREPAS. La coordinadora cuenta el éxito obtenido durante el año y ahora en los cursos de verano. Durante la actividad, que durará varios días, habrá juegos, talleres opcionales, entre otros, dijeron los impulsores de este esfuerzo para los estudiantes de varias escuelas. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.